Oscar Rodríguez y Héctor Roberto Capetillo, muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Gracias, señor presidente. Muy buena tarde. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que se propone una reforma de gran calado, que están discutiendo los de Morena, enviadas por el presidente López Obrador? ¿De qué estamos discutiendo? ¿Qué cambia en el país? ¿Cambian las personas por medio del voto popular? ¿O cambia en sí mismo la reforma en la impartición de justicia, según lo planteado por ellos? Gracias. Bueno, en realidad esta reforma viene introduciendo un cambio sustancial en la forma de elección de jueces y magistrados, tanto federales como locales, pero en realidad no es una reforma sustancial de la problemática que llega a tener la impartición de justicia. Se ha manejado un discurso falso y continuo de que los jueces y magistrados somos corruptos, que tenemos deficiencias y diversos problemas que se han manifestado públicamente, sin embargo, nunca se nos ha dado la voz, porque también nuestra función no es quedar bien con las personas, nuestra función es impartir justicia, y si bien es cierto que el sistema de justicia tiene algunos problemas y deficiencias que no desconocemos, lo cierto es que no se ha hecho un análisis real y claro de qué cosas son las buenas y qué cosas son las malas, y pareciera ser que solamente con la fórmula de quitar a los titulares se puede solucionar un problema de mucho más envergadura que la que se plantea a la sociedad. Entonces, en esencia, ¿no cambia más que los nombres y la elección de jueces, magistrados y demás? Me parece que empeora, cambia para mal. Las personas que aún reconociendo las deficiencias que puedan tener o las cuestiones que sean perfectibles en la impartición de justicia, no mejoran por el simple cambio del lugar de las personas. Me parece que están perdiendo de vista la gran preparación que hay en el Consejo de la Judicatura Federal para aspirar a estos cargos y que definitivamente el cambio de uno por otro no va a ser definitivo ni va a ser la solución a los problemas. Me parece que la reforma, que es donde nosotros queremos opinar y por eso estamos aquí, tendría que tocar otros temas, ministerios públicos, policías y otro tipo de dependencias. Cambiar al juez por otro, si lo podemos ver de ese modo, aun cuando lo eligiera, ciertamente la gente no va a implicar un cambio sustancial bajo ninguna idea y al respecto no hay ninguna materia de prueba que nos lleve a concluir que eso podría ser en ese sentido. Y ese es el reclamo y por lo que levantamos los aguos para buscar en todo caso un cambio sustancial, ciertamente, pero que sea para bien, no para peor. Y bueno, ¿esta propuesta es un cambio gradual de las personas o es elegir mil setecientos, algo así de magistrados? Bueno, originalmente se planteó una sustitución total a nivel federal de cerca de mil seiscientos titulares, pero obviamente, al no haber hecho un estudio real, claro y eficiente, serio y objetivo de cuál es la situación real en el Poder Judicial de la Federación, pues se han percatado que eso es inviable, materialmente es imposible porque sería… Desmantelar todo el sistema, ¿no? Efectivamente. Y aquí el problema es que se desconocen las virtudes del Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, el hecho de que existe una carrera judicial donde las personas de menor nivel van ascendiendo poco a poco hasta llegar a ser titulares de los juzgados y de los tribunales federales. Pero además, otras cuestiones que son fundamentales, nosotros para poder ser jueces o magistrados accedemos a concursos de oposición en los cuales además se da vista a la población a través del Diario Oficial de la Federación para que presenten quejas o se opongan a nuestras propuestas. Y por otro lado, continuamente estamos siendo supervisados, tenemos visitas de inspección, informes circunstanciados que son semestrales y lo cual son mecanismos de control para mostrar nuestro trabajo y tener estándares claros y objetivos de nuestra eficiencia y la eficacia en la aparición de justicia. Y eso no se toca. Hoy se cumplen 16 días de que empezó este paro. Se une la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿En qué estados están las cosas hoy día? Bueno, vaya, siguen sin abrir las puertas a la discusión. Están aprobando en lo general ahora, a las 4 empieza la aprobación en lo general de este asunto. Precisamente hay muchos compañeros que han buscado, incluso los estudiantes me parece ahora de la UNAM, han buscado el acercamiento con sus legisladores. Los jóvenes también se han dado cuenta de lo difícil o de lo peligroso que puede ser este tipo de reformas y se han querido acercar. Sin embargo, ellos están, por decirlo de algún modo, tercos en que esa es la voluntad del pueblo, aunque nosotros no la vimos en ninguna boleta, no vimos algo que dijera que se tendrían que elegir así a los nuevos jueces y magistrados. Han hecho, hemos hecho llamados, hemos participado en una serie de mesas, pero hemos visto simulación porque ellos ya tienen un criterio acerca de lo que debe de ser y aquí lo peligroso es que ese criterio no tiene un fundamento científico para poder decirle a la sociedad miren, esto tiene que ser así porque así sí va a funcionar y aquí están todos estos estudios que lo demuestran. Si vimos la mesa donde estaba Loreta Ortiz, fue a modo porque finalmente callan a una trabajadora del servicio judicial de Yucatán, aquí mismo, ¿no? ¿Qué sigue entonces en esta batalla Oscar Rodríguez y Héctor Roberto Capetillo? Bueno, yo creo que lo importante es informar a la sociedad de que esta reforma viene a trastocar la independencia judicial, pero no vista desde adentro, sino la independencia judicial vista en favor de la sociedad. El que tengamos jueces independientes, que no seamos parte del gobierno del andamiaje político, ¿no? De que no seamos políticos, que seamos personas con capacidad técnica, jurídica para resolver problemas jurídicos, les garantiza a ellos una imparción de justicia adecuada. Hemos tenido muchos casos que se han publicitado de cómo nuestra actividad redunda en beneficio de la población en general. Claro, nosotros no somos políticos y no nos dedicamos a quedar bien, porque esa no es nuestra función. La función es impartir justicia y esta imparción de justicia tiende a fortalecer la democracia de nuestro país. Incluso la reforma habla de democratizar la justicia y en la reforma se propone quitar la suspensión contra normas generales, que es una medida cautelar sustancial para el beneficio de la población. Se pretende quitar en las acciones y controversias constitucionales. No se puede engañar a las personas diciendo, vamos a democratizar, y les están quitando derechos. Es decir, te voy a dejar caer el peso del gobierno encima de ti, ciudadano, ¿no? Efectivamente. Eran un poder que contenía el exceso de muchos gobiernos, ¿no? De pronto. Como dijimos, no desconocemos que haya habido situaciones de exceso o algunos problemas, pero no es la generalidad. La gran mayoría de jueces y magistrados federales, y no dudo que muchos de los jueces locales también, son gentes que son honorables. Los hemos dedicado toda nuestra vida a impartir justicia y, sobre todo, a manejar el conocimiento de la ley, la jurisprudencia y la protección de la Constitución, de los derechos humanos, que eso se quiere también trastocar. ¿Está en riesgo el juicio de amparo también aquí en este caso? Bueno, sí, de alguna manera, si se vuelve un juez a modo el que resuelve, ciertamente va a existir la institución, pero no va a tener un garante. Un garante es una persona que objetivamente pueda resolver de un lado o de otro el asunto, pero siempre, ¿verdad?, sin una línea, sin una llamada telefónica, y eso se va a acabar. Es decir, puede continuar existiendo el juicio de amparo, no se sabe que se vaya a derogar o que se vaya a cambiar la institución, pero va a ser, o podría llegar a ser letra muerta, si las personas que se encargan de resolver, que son estos presuntos jueces y magistrados que van a sustituir, evidentemente ceden a presiones de quien los nombra. Esas mismas barbas que hoy les quieren cortar al Poder Judicial Federal, ¿va a ocurrir con el Poder Judicial Local en los estados? Sí, la reforma... Son los que siguen en la lista, ¿no? Efectivamente, hemos hecho mucho hincapié en esta situación porque viene a trastocarse, a politizarse la justicia, cuando en realidad debe de haber jueces con capacidad técnica y que tengan toda una carrera judicial para llegar al cargo y desempeñar. Dicen quien elegiría sería el cacique del pueblo, el más poderoso, o incluso el propio crimen organizado que podría meter las manos en la elección de jueces a modo. Así es, sí, de hecho es curioso, ¿no? Pero, por ejemplo, para el caso de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que al final la propuesta la hace el presidente de la República actualmente y la decide el Senado, ahora el hecho de que sean por elección implica que las propuestas no las haga el pueblo, porque además, como decía el señor juez Capetillo, eso no venía en las boletas electorales, no pidieron cambiar el sistema judicial, lo que sucede es que estorbamos al gobierno. ¿Por qué estorbamos? Porque somos el dique de contención para la protección de los derechos constitucionales y de los tratados internacionales. Es el último reducto. Así es, efectivamente. De lo que ya no hay y no hay, ya se desaparecen distintos fondos y fideicomisos. Y, perdón, una precisión, además, la propuesta de los posibles candidatos a ministros no los daría el pueblo, los daría los poderes constituidos y simplemente… O las mayorías en los congresos, ¿no? Efectivamente. Y, además, ¿cómo va a ser la operatividad? Que esa es otra cosa que no se pusieron a pensar. Implicarían millones de pesos establecer una elección de ese tamaño. Pues a ver qué sigue el día de hoy y qué sigue en los próximos días. Oscar Rodríguez Álvarez, magistrado de Circuito, Hicto Roberto Capetillo Lizama, juez de Distrito en materia penal federal. Muchas gracias.